Y vos no me estás, que eres el gran maldito No lo ves, que todo lo quiera Por la letra, por la letra, por la letra Por la letra, por la letra, por la letra Vos eres los brazos, que es mi fruta A la mejor, desde que no me estás Que eres tu amor, que todo lo quiera No puedes no parecer, que eres el gran maldito No puedes no parecer, que eres el gran maldito Si tú estás en tu vida, por la letra Que eres el gran maldito No puedes no parecer, que eres el gran maldito Ahí estás, casón, ya está, mamá Vamos a... Vamos a... Te lo voy a secretar, te lo voy a secretar ¿Qué tienes? Vamos al lado de aquí. 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 Vamos al lado de aquí.